Bueno, antes de empezar el vídeo quiero aprovechar para decirte que te suscribes y le des like a este vídeo Bueno, 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 como está el nuevo vídeo de Rocklade Yo, y Call of Duty, sí, sí, Call of Duty, como les digo, Call of Duty Ay, ay, que susto ¡Suscríbete al canal! 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 Matao Bueno Me pillo, no, hombre Hombre, hombre Si no, yo Me pillo Que son buenisimos Que de verdad Que de verdad Que son buenisimos SAE BUENISIMO Cuantas bajas me echo Cuantas bajas, no lo pone O ya me lo he pasado Que coño Miradlo Japón Buena trabajo Muy bien Pero solo se que he subido de nivel Brrr Vamos con el siguiente partido Y esto Es nuestra alineación Con Limón, con Nut Jover Con Maka Con Lemonco Y con Depau Play Y esta es la que va a ganar Este partido Como Aún no le has dado like a este video Dale like y suscríbete Por favor Por No 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 Oro it No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien victoria pero la verdad es que no dale a like y suscríbete ya de una maldita es una vez y si le has dado el like te lo tienes nada no si el envipi en serio si no he hecho nada en toda la partida bien jugado tú y nada pues que quieres que te diga adiós de gameplay coño que no sé qué más coño envipi otra vez hui